¡Gracias por ver el video! Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaño. En Recursos Asistenciales Peña Rubia hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil. Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia. Ayuda a domicilio, servicio doméstico, recepción en urgencias hospitalarias, recepción y acompañamiento en consultas externas, acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado. Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia. La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre. Recursos Asistenciales Peña Rubia. ¡Infórmate! En Hipermercado Leclerc Soria seguimos trabajando para que nadie se quede sin el regalo que desea. Por ello, en nuestra sección de electro podrás elegir entre la más amplia variedad de posibilidades todo lo que deseas para estas navidades. Porque en Hipermercado Leclerc nos gusta la Navidad. La alegría de compartir regalos, la sonrisa de niños y mayores, la mañana de reyes. Hipermercado Leclerc, mucho más que un hiper. Ester Ledesma es una de las participantes de este concurso nacional. Ester, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este caso has participado concretamente en el plato número 3. He mezclado lo que es un bizcocho que es dulce con el cardo, unas setas y un poco de bacalao, pues dando así una mezcla de sabores que a mí me ha gustado mucho. Oye, Ester, ¿cuántos años llevas participando? Pues ya he participado siempre todos los años. Yo creo que este es el quinto año, el quinto año ya que presento. ¿Y en otras ocasiones, qué tal ha ido? Muy bien, pues mira, el primer año compartimos premio otro chico y yo y el año pasado, ¿eh? O sea que a ver si sucede otra vez. ¿Con ganas de repetir? Hombre, yo con ganas de ganar el premio, pero vamos, hay mucho nivel, o sea que no lo sé, pero bueno, contenta con participar. Oye, ¿cuántas pruebas has tenido que realizar hasta llegar hasta este tronco? Pues mira, aún tengo una prueba en casa, todavía he hecho varias pruebas y al final pues con mis hijos y mi marido lo que más les ha gustado y una vecina también, pues es lo que he presentado. Porque al final es comida y tiene que gustar a la gente de calle, a la gente que está en casa, ¿verdad? Eso es, sí, sobre todo a los, que digo ya a los niños pequeños, que les guste la combinación de sabores y, oye, de momento se me lo come. Y bueno, Esther, ¿a qué sabe? Para la gente que esté en casa diciendo, bueno, qué buena pinta tiene, pero ¿a qué sabe? Es eso, un sabor dulce con salado que le hace especial en la boca, luego te queda un gustillo muy rico. O sea, es pues eso, en las setas que estamos ahora en la temporada, pues he aprovechado también. Luego el bacalao que también aquí es típico y luego el cardo rojo, pues que es un manjar que no se puede comer en cualquier sitio. Y en ensalada, pues eso, que es el acompañamiento que lo hace que esté todavía más bueno. En este caso, al cardo rojo, ¿has tenido que trabajar de alguna forma en especial? ¿O piensas que, bueno, con tocar poco el cardo ya es presa suficiente? Sí, el cardo rojo, la verdad, que simplemente limpiándolo en ensalada está muy bueno. Pero sí que es verdad que he hecho muchas pruebas, he hecho también incluso un pérmela de cardo, que también a mí en la ensalada me gusta que esté un toque dulce, le suelo echar. Y ahora en este plato también he hecho unas falsas perlas de mengrana, que también le dan ese dulzor que a mí me gusta. Oye, y de la competencia, porque vemos también el resto de platos, ¿qué opinas? Pues eso, que vengo con miedo. Que la verdad es que me ha sorprendido, cada año me sorprenden los platos que presentan, la verdad. ¿Algún en especial que veas que te atraiga mucho? Pues la verdad es que me gustan todos, no sabría decirte cuál es el que más me gusta. O sea, me parecen todos... Ahora vas a decir el mío. No, hombre, yo voto por el mío, sé que votar. Pero vamos, que yo veo que hay un alto nivel. Y a ver si suerte. Pues Esther, muchas gracias también por atendernos, mucha suerte. Y bueno, sobre todo, buen provecho para todo el que lo tenga que dar un gusto. Y trabajadora del Ayuntamiento de Agredas, Débora Soriano. Débora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos ante también un día muy importante para el Cardo Rojo dentro de estas jornadas, estas décimas jornadas, y el Palacio de los Castejones se vuelve a llenar. Sí, esta tarde tenemos una Masterclass a cargo de Manuel Canal, y también tenemos el Concurso Nacional de Platos. Bueno, concurso que ha adquirido durante el paso de los años un nivel bastante alto, imagino que cuesta mucho para los jueces valorar. Efectivamente, al principio empezaba siendo una Platos de Cardo tradicional, pero cada año van evolucionando y vienen cocineros con nuevas técnicas. Y bueno, dentro de las Masterclass también el nivel cada año va mejorando, hay que cambiar, y claro, pues la búsqueda de gente con tantas capacidades y que tengan que poder enseñar algo tan bueno debe ser bastante complicada. Efectivamente, ya llevamos 10 años y la verdad es que cada año intentamos mejorar e innovar y no repetir ni en conferencias ni en Masterclass, y eso también se refleja en nuestro Concurso Nacional de Platos. Bueno, imagino que también un puente, con el buen tiempo que ha venido, ha ayudado mucho también a que la afluencia sea masiva. Efectivamente, no paramos de trabajar, la oficina de turismo está completa, no nos da tiempo ni a tomarnos un café, y como veis el palacio está lleno de gente, no para de entrar gente todavía. Bueno, y actividades que van a durar todavía hasta mañana. Efectivamente, mañana tendremos las entregas de premios y un concierto. Pues Débora, muchas gracias también por atendernos. A vosotros. En un día también importante para El Cardo Rojo, también importante para Agreda y sus fotógrafos, Ana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque presentáis un libro con todas las fotografías que habéis ido recopilando para llegar hasta esto, hasta esta obra que imagino que tenéis muchas ganas de que la gente conozca. Sí, sí, porque hemos recopilado unas 400 fotos y después hemos hecho una selección, quedando unas ciento y pico dos tiendas para formar el libro, que espero que os guste, y queremos contar un poco la trayectoria de Agreda a lo largo de un año. Son fotos de manera secuencial que cuentan desde enero hasta diciembre un poco lo que pasa todo en Agreda, con su gastronomía, con su gente, un poco pues eso, queremos... Y Ana, ¿cómo surgió esta idea? Pues es algo que voy a contar después. La idea surgió porque es increíble que Soria es muy pequeña, pero a mí me molesta que la gente de Cobaleda, por ejemplo, no conozca a Agreda, o que la gente de Agreda no conozca a Cobaleda. Entonces es una forma de difundir, ¿no? De difundir y de hacer llegar también Agreda a la gente que, como yo, no estamos en Agreda. También me apetecía, ¿no?, que tuvieran imágenes, que lo pudieran tener en un libro. Entonces fue un poco cúmulo de unas circunstancias que decidí reunir a fotógrafos de Agreda, fotógrafos locales o gente que tenía relación con Agreda, que fueran aficionados a fotografía. No somos profesionales, este, Toma, Anolo y Marisol, y es lo que hemos querido hacer, un poco difundir y transmitir a Agreda. Bueno, hay profesionales en este caso, pero también todos aquellos aficionados, la verdad que dan calidad también a un proyecto, porque imagino que es dar también vista a la calidad que tenemos de fotografía dentro de Soria. Sí, bueno, pero también lo que quería era ya no tener tanto en cuenta la calidad, sino el que la gente transmita. O sea, hay gente que a lo mejor puede ser mejor o peor, pero transmite. Entonces lo que quería era eso, un cúmulo de distintas cosas. Fotografía con mucha calidad y fotografía de gente que transmita, que quiera transmitir su pueblo. Cuando uno tira fotos, tira muchas. Por ello hay que elegir, y elegir, imagino que ha sido lo más complicado. Sí, es lo más complicado, porque además los fotógrafos, o la gente aficionada en mi caso, es como desprenderte de fotografías tuyas, y es complicado, porque a mí me puede gustar, a otro no, o lo que al otro le puede gustar a mí no, entonces... Pero bueno, al final yo creo que ha quedado muy bonito. ¿Cuánto tiempo ha llevado el proceso de selección? Pues hemos estado durante un año y pico, y gracias a Gráficas Ochoa, que nos ha echado un cable en la edición, en la maquetación y todo eso, más o menos un año y pico. ¿El libro de fotografía se estructura de alguna forma? Sí, lo que te he comentado, es de forma secuencial. O sea, empieza en enero, y desde enero hasta diciembre contamos un poco la trayectoria de Ágreda, con su gastronomía, y luego hemos metido paisaje, gente de Ágreda, deportes, hemos querido mezclar un poco todo, pero de una manera secuencial. Bueno, libro que va a poder tener la gente, imagino que dentro de poquito ya han listo las librerías. Pues sí, nuestra idea es que esté en la oficina de turismo de Ágreda, y en las imprentas, o sea, en las tiendas de librerías de aquí de Ágreda. Bueno, pero a ver cómo andamos de número, porque nos están solicitando bastantes por Internet, que no contábamos con ello, y... ¿Qué precio tiene? 20 euros. Es bastante asequible para toda la calidad que hay. Sí, sí, la verdad es que hemos querido poner un precio, pues un buen regalo para Navidad. Oye, pues Ana, muchas gracias también por atendernos, felicidades por el trabajo, y esperemos que a la gente le guste y lo compre. Muy bien, gracias a vosotros. Y que deseo que guste. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y el alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, también nos atiende en este día importante también, dentro de estas décimas jornadas. Un día, Jesús Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. En el que, bueno, de nuevo el Palacio de los Castejón, repleto de gente. Sí, voy a decir yo, se nos va a quedar pequeño, habrá que hacer más grande, pero evidentemente... No lo vamos a modificar. No lo vamos a modificar. Yo creo que, bueno, es importante. Este fin de semana ha habido mucha gente. Las jornadas del Cardo se demuestra que están totalmente consolidadas, que vamos creciendo. Y, bueno, pues, por lo tanto, es un motivo de satisfacción para nosotros. Bueno, llevamos muchos días ya también con estas jornadas. Desde el pasado miércoles nos queda todavía el día de mañana. Y queríamos saber también, pues, con un puente tan propicio, en el que, como decíamos, el buen tiempo ha favorecido. Muchos madrileños también han venido. Imagino que el balance es muy positivo. Sí, como te decía, creo que estamos orgullosos. También hay que reconocer que el tiempo ha sido altamente favorable, porque ha habido buena climatología durante el día. Y eso, pues, también es un elemento sustancial, porque hace un efecto llamada. Por otra parte, la fama del Cardo, un rojo de ágreda va a más. La gente sabe que es un producto exquisito, que es altamente saludable. Y, por lo tanto, el venir a degustar el Cardo, creo que es un alicente importante. Pero también el poder venir a visitar la Villa de las Tres Culturas. Y, sobre todo, también a disfrutar de los actos que desarrollamos aquí en el Palacio de los Castejones. Hemos visto los cuatro platos que se han presentado para este concurso nacional. Y, bueno, la verdad es que la calidad que presentan, ya solo de vista y de olfato. El olfato no lo pueden ver en casa, pero ya se lo contamos nosotros. La verdad es que invita mucho a participar y, sobre todo, a degustarlo. Sí, la verdad es que la gente que participa no hay que olvidar. Y, por lo tanto, hago también un llamamiento para el año que viene, que es un premio importante, 400 euros. Que es un reto también grandioso el poder hacer un plato con un producto de alta calidad, como es el Cardo Rojo de Ágreda. Los platos que se han presentado, pues, tienen una pinta extraordinaria. Y solamente queda, bueno, pues ahora que ya cerramos el ganador. Y, como digo, animar a la gente que se presenten, que no hace falta que sean profesionales. Porque, habitualmente, además, ganan los no profesionales. Y, como decimos, nos queda todavía broche de oro para poner en esta jornada. Sí, nos queda el broche de oro. Para mí yo creo que es también muy importante la presentación del libro de fotografías. Lo he dicho siempre, creo que de los acontecimientos más importantes que podemos hacer en la vida es una fotografía. Porque luego eso nos va a permitir rememorar, recordar con alero cuál es el pasado, cómo vivimos los acontecimientos. O cómo descubrimos, 50 años después, cómo eran las cosas en su época. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que esto es importante. Pero también es muy importante cómo se ha hecho esta recopilación de fotografías. Que es de forma totalmente espontánea, por parte de fotógrafos que fueron sumándose para, finalmente, 11 fotógrafos de Ágreda, recopilar su obra, su fotografía, su objetivo en este compendio, que, como digo, la suma del esfuerzo humano y, sobre todo, la voluntad de unirse para hacer algo grande por su pueblo. Que creo que es lo más significativo y lo más relevante. Estos agredeños han decidido, de forma altruista, desinteresada, con una gran gestión que han hecho, poner lo mejor de ellos para que los agredeños lo podamos disfrutar fundamentalmente a futuro. Pues, senador y alcalde de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, muchas gracias también por estar con nosotros y felicidades también por esta décima edición. Muchas gracias a vosotros. Pues me acompañan, junto a mí, Gabriel Moreles y Manuel Canal. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y, hasta ahora ya, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué has presentado en el día de hoy? Pues he hecho una ensalada así fresca, de cardo rojo de Ágreda, por supuesto, con una espuma de oliva negra, un licuado de anchoa y lechuga líquida y luego he aliñado el cardo con varios toques de ajo negro, un poco de anchoa y luego terminando con unas huevas de arenque ahumado y un tomate con case. Gabriel, tú eres de Borja. ¿Cómo te enteraste? No, de la zona, perdona. La zona, perdón. ¿Cómo te enteraste también de este concurso? Un poco por las redes sociales, que lo habéis promocionado muy bien. El Facebook, lo he visto y como me gusta la cocina y soy cocinero, me he querido presentar. Bueno, ¿primera vez que te presentas? En este concurso sí, sé que lleváis varios años haciéndolo, pero la verdad que por tiempo y como me he movido, me he intentado mover un poco por el tema de mi trabajo, no he podido acercarme a Ágreda para poder concursar. Bueno, ¿y buen premio que te llevas? Pues sí, la verdad que muchas gracias a la organización, que lo habéis hecho muy bien. Oye, pues Gabriel, muchas gracias. A vosotros. Felicidades. A vosotros, gracias. Bueno, dejamos por aquí también a Gabriel y nos vamos con Manuel, que si no me mato yo. Ha sido el chef encargado hoy de dar la Masterclass. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido también a Ágreda. Gracias. Bueno, en este lugar, pues aquí en el Palacio de los Castejón, has podido dar esa Masterclass. En este caso, imagino que también muy centrado dentro de estas jornadas, hablando también de las bondades que tiene este caldo rojo. Pues mira, hemos hablado de las bondades y hemos hablado sobre todo de la versatilidad. O sea, para que no se quede estancado en la ensalada y en el caldo con almendras. Hemos hablado, hemos hecho hasta postres, hemos hecho bastantes integraciones que parecían imposibles, pero bueno, al final se ha conseguido y ha salido un poquito airoso. Y bueno, buen público, buena asistencia también. La verdad es que ha sido redondo. Bueno, el año pasado estuve también, he contado con la suerte de que el Ayuntamiento de Agreda me invita otra vez a impartir esta Masterclass, o más que impartir, compartir. Y el año pasado hubo público, pero este año ha sido... Vamos, yo me he quedado asombrado del patio de este hermoso palacio, como estaba repleto de gente hasta la puerta y bueno, espero que haya gustado. Lo que me he quedado yo es con ganas de probar el chocolate. Bueno, bueno, un chocolate con guindilla y con cayena y pimienta, sí, para dar un poquito de contrarrestación a la inglesa de cardo que hemos hecho. Bueno, y hemos tenido cuatro platos que también a Manuel le ha tocado un poquito valorar y entre también Manuel y el alcalde decidir un poquito a ver quién era el ganador. ¿Ha costado? Pues me lo ha costado, porque lo que he dicho antes, cuando comentábamos aquí en el back office con el señor alcalde, que ya es valorable que los concursantes solamente se presenten seguramente anoche, no he podido dormir, nerviosos, que se vengan hasta aquí un día de fiesta y presenten su plato con todo lo que conlleva pensarlo y realizarlo y montarlo, yo creo que ya se merecen el premio. ¿Qué es lo que te ha convencido del plato de Gabriel? Pues el plato de Gabriel me ha convencido, sobre todo por la focalidad que le ha dado al cardo, o sea, el foco que le ha dado al cardo. Vamos a ver, en una cata, digamos, de un concurso de este tipo, lo primero que miras la presentación, luego el sabor, indudablemente, si no está bueno lo descartamos del tirón, la técnica, indudablemente, y, pues como este año era, o en este concurso, es el protagonista del cardo rojo de Agreda, indudablemente que el plato, la focalidad, sea el plato, perdón, el cardo rojo de Agreda. Bueno, también fuera de cámara hemos visto esa conversación que mantenías con Gabriel, un cocinero joven, un jefe de cocina joven, y que, bueno, le queda mucho, te decías también, de proyección y muchos consejos también que le has podido dar. Le he podido dar consejos, pero yo acepto consejos también de los jóvenes y de las abuelas. Estamos para aprender todo el mundo. Efectivamente, por eso te decía que en vez de impartir una masterclass, es compartir una masterclass, que yo creo que hay que ser humilde y de todos los sitios aprende. Pero bueno, la técnica la irá depurando, la tiene, la irá depurando, y seguramente nos tendrá mucho que enseñar con el paso de los años, porque nosotros nos quedaremos atrás y seguir adelante. Pues Manuel, como siempre, un placer también que nos atiendas. Deseamos verte también al próximo año, y la verdad es que muchas gracias también por ya no solo atendernos, sino también por todo lo que has podido compartir con todos los agraños y con todos los visitantes. Pues muchas gracias a vosotros por dejarme expresar mi idea de compartir. ¿Y esperamos el chocolate para el año que viene? Bueno, al año que viene habrá otra cosa, espero, si no malo. Muchas gracias. A vosotros, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!